¿Qué tal? Muy buenas tardes. Relativas buenas noticias para aliviar nuestros maltrechos bolsillos. El paro baja por tercer mes consecutivo. Aquí en Galicia ha disminuido un 3,5%. 8.682 parados menos respecto al mes de mayo. En el conjunto del Estado casi 84.000 personas han encontrado empleo. Es la primera vez desde diciembre de 2009 que el paro se sitúa por debajo de los 4 millones de parados. Y una de las principales razones de esta bajada que buscará en el sector de la hostelería es de refuerza de cara al verano. En verano sí hay más demanda. No hay más demanda porque el hotel está lleno y viene más gente de fuera y todo. Sí porque en mitad de la gente ahora para el verano entre las rebajas y todo. Hay más contratos y todo. Pero después en septiembre o así, bueno, volvemos a lo mismo otra vez. Así que... Ha bajado... Pero no, no estamos aún, ¿eh? No. Está la cosa... Otra medida en un contexto de recorte que ha adoptado el Gobierno Central. Adelgazará la Administración Pública en 10.600 empleos. Están exentos de este recorte Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Administración de Justicia y Centros Penitenciarios. La medida permitirá ahorrar 250 millones de euros, lo ha anunciado la vicepresidenta primera del Gobierno tras el Consejo de Ministros. La vicepresidenta que ha acusado hoy a Rajoy de poca autoridad porque su petición de serenidad respecto a la decisión del Tribunal sobre el Estatut no la respetan ni Aznar ni Cospedal. Ahora también del señor Aznar, yo creo que demuestra la baja autoridad del señor Rajoy en su partido. Porque decir, de verdad, como hoy hemos escuchado que hemos estado al límite del Estado constitucional fallido, no solo demuestra poco patriotismo, sino que lo que demuestra es una preocupante deslealtad institucional. Y después de más de tres horas ha concluido sin acuerdo la reunión para intentar acabar con la huelga en el Metro de Madrid. Los sindicatos han llegado a amenazar a la salida de ese encuentro con nuevos paros indefinidos a partir de lunes. El diálogo se suma un nuevo fracaso después de que ayer se intentase sin éxito alcanzar un acuerdo. Los trabajadores protestan, recordamos, por la decisión de Esperanza Aguirre de bajarles el sueldo un 5%, a pesar de que ellos no son funcionarios. Hoy se celebra el quinto día de paros con nuevos retrasos y colas en hora punta. De la posibilidad de reformar la ley de huelga habla de hoy el fiscal general del Estado. Es evidente que la ley de huelga en nuestro país es preconstitucional, ha sido actualizada por decisiones jurisprudenciales y, por tanto, cabe la posibilidad de redactar una ley más adaptada a la situación actual. Seguramente a muchos les resulta conocida esa escena en la que gente de la tercera edad está mirando obras a través de unas vallas en su pueblo, en su ciudad. Pues bien, esa escena ha sido captada, ese mensaje ha sido captada por el alcalde de Sarria, Pablo López, que ha fletado un autobús para este objetivo, que los mayores puedan ver las obras de su ciudad a bordo de cuatro ruedas. Cansado de las críticas de la oposición, este político ha decidido llevar a sus vecinos de paseo en este autocarro. Vamos a ver un poco dónde van nuestros cuartos. Así de claro. Mañana sábado la selección española de fútbol se mide ante Paraguay en cuartos de final del Mundial. Es la primera vez que los guaraníes llegan a estas alturas de la cita internacional. Eufórica. Así está la colonia paraguaya en España tras clasificarse por primera vez para cuartos de un Mundial. Llegamos a cuartos los ocho mejores. Y lo suyo les ha costado a los guaranís. Pero tras derrotar incluso a la Italia del IPI, la campeona del mundo, ahora van a por la de Europa. No tenemos miedo de España, por algo estamos donde estamos, que gane mejor. Y ya lo ven, no temen a la roja. Aunque gane quien gane este duelo que habla castellano, su corazón estará dividido. Llevo ocho años viviendo en España y estoy trabajando también aquí y mis compañeros son españoles y a la vez soy yo paraguaya. Somos un país tan pequeño con poco habitante y tal y que lleguemos a esta altura, me parece mucho. Pero siempre será un orgullo haber llegado hasta aquí. Pues nada más, volvemos dentro de una hora con un repaso a los principales titulares de la jornada. Hasta entonces. Música 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 Gracias por ver el video.